JUEVES 16 DE NOVIEMBRE TIEMPO ORDINARIO SEMANA 32 SALTERIO SEMANA 4 LAUDES ORACIÓN DE LA MAÑANA Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Venid aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Himno Oh Dios, autor de la luz, de los cielos la lumbrera, que el universo sostienes abriendo tu mano diestra. La aurora con mar de grana, cubriendo está las estrellas, bautizando humedecida con el rocío la tierra. Auséntase ya las sombras, al orbe la noche deja, y al nuevo día lucero, de Cristo imagen despierta. Tú, día de día, oh Dios y luz de luz de potencia, soberana o trinidad, doquier poderoso reinas. Oh Salvador, ante ti inclinamos la cabeza, y ante el Padre y el Espíritu, dándote gloria perpetua. Amén. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas como a los muertos y olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que los que bajan a la fosa. En la mañana, hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la amáis, alegrados de su alegría, los que por ella llevasteis luto. A su pecho seréis alimentados y os saciaréis de sus consuelos y apuraréis las delicias de sus pechos abundantes. Porque así dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente encrecida, las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre la rodilla las acariciarán. Como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos florecerán como un prado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Alabada al Señor que la música es buena, nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados, entonar la acción de gracias al Señor, tocar la cítara para nuestro Dios, que cubre el cielo de nubes, preparando la lluvia para la tierra, que hace brotar hierba en los montes para los que sirven al hombre, que da su alimento al ganado y a las crías de cuervo que graznan. No aprecia el vigor de los caballos, no estima los músculos del hombre. El Señor aprecia a sus fieles, que confían en su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Lectura de la Carta a los Romanos Los padecimientos de esta vida presente tengo por cierto que no son nada en comparación con la gloria futura que se ha de revelar en nosotros. La creación entera está en expectación, suspirando por esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque las criaturas todas quedaron sometidas al desorden, no porque a ellos tendiesen de suyo, sino por culpa del hombre que las sometió. Y abrigan la esperanza de quedar ellas a su vez libres de la esclavitud de la corrupción, para tomar parte en la libertad gloriosa que han de recibir los hijos de Dios. Palabra de Dios Responsorio Velando medito en ti, Señor. Velando medito en ti, Señor. Porque fuiste mi auxilio, medito en ti, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Velando medito en ti, Señor. Primera lectura del libro del profeta Ezequiel Con una acción simbólica se predice la deportación del pueblo. En aquellos días el Señor me dirigió la palabra y me dijo, Hijo de hombre, Hijo de hombre, tú vives en la casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen, pues son casa rebelde. Tú, hijo de hombre, prepara tu equipo de desterrado y emigra a la luz del día, a la vista de todos. A la vista de todos emigra a otro lugar, a ver si lo ven, pues son casa rebelde. Saca tu equipo como quien va al destierro, a la luz del día, a la vista de todos, y tú sal al atardecer, a la vista de todos, como quien va deportado. A la vista de todos abre un boquete en el muro y saca por allí tu ajuar. Cárgate al hombro el latillo a la vista de todos. Sácalo en la oscuridad. Cúbrete el rostro para no ver la tierra, porque hago de ti una señal para la casa de Israel. Yo hice lo que me mandó. Saqué mi equipo como quien va al destierro, a la luz del día. Al atardecer abrí un boquete en el muro, lo saqué en la oscuridad, y me cargué al hombro el latillo a la vista de todos. A la mañana siguiente me vino esta palabra del Señor. Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que hacías? Pues respóndeles, esto dice el Señor. Este oráculo contra Jerusalén va por el príncipe y por toda la casa de Israel que vive allí. Di, yo soy un símbolo para vosotros. Lo que yo he hecho lo tendrán que hacer ellos. Irán cautivos al destierro. El príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el latillo, abrirá un boquete en el muro para sacarlo, lo sacará en la oscuridad, y se tapará la cara para que no lo reconozcan. Pero tenderé mi rey sobre él y lo cazaré en mi trampa. Lo llevaré a Babilonia, país de los caldeos, donde morirá sin poder verla. A su escolta y a su ejército los dispersaré a todos y los perseguiré con la espada desenvainada. Y sabrán que yo soy el Señor cuando los desparrame por los pueblos y los disperse por los territorios. Pero dejaré a unos pocos supervivientes de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten sus abominaciones por los pueblos a donde vayan, y sepan que yo soy el Señor. Responsorio Cuando los desparrame por los pueblos y los disperse por los territorios, entonces sabrán que yo soy el Señor. Si abandonan mi ley y no siguen mis mandamientos, castigaré con la vara sus pecados. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Segunda lectura De la homilía de un autor del siglo II La iglesia viva es el cuerpo de Cristo Dice el Señor Todo el día, sin cesar, ultrajan mi nombre en medio de las naciones. Y también, en otro lugar, hay de aquel por cuya causa ultrajan mi nombre. ¿Por qué razón ultrajan el nombre de Dios? ¿Por qué nuestra conducta no concuerda con los que nuestros labios proclaman? Los paganos, en efecto, cuando escuchan de nuestros labios la palabra de Dios, quedan admirados de su belleza y sublimidad. Pero luego, al contemplar nuestras obras y ver que no concuerdan con nuestras palabras, empiezan a blasfemar diciendo que todo es fábula y mentira. Cuando nos oyen decir que Dios afirma Si amáis a los que os aman, no es grande vuestro mérito, pero grande es vuestra virtud si amáis a vuestros enemigos y a quienes os odian, se llenan de admiración ante la sublimidad de estas palabras. Pero luego, al contemplar cómo no amamos a los que nos odian y que ni siquiera sabemos amar a los que nos aman, se ríen de nosotros y con ello el nombre de Dios es blasfemado. Así pues, hermanos, si cumplimos la voluntad de Dios, perteneceremos a la iglesia primera, es decir, a la iglesia espiritual, que fue creada antes que el sol y la luna. Pero si no cumplimos la voluntad del Señor, seremos de aquellos de quienes afirma la Escritura. Habéis convertido mi templo en una cueva de bandidos. Por tanto, procuremos pertenecer a la iglesia de la vida para alcanzar así la salvación. Creo que no ignoráis que la iglesia viva es el cuerpo de Cristo. Dice, en efecto, la Escritura. Creó Dios al hombre, hombre y mujer los creó. El hombre es Cristo, la mujer es la iglesia. Ahora bien, los escritos de los profetas y de los apóstoles nos enseñan también que la iglesia no es de este tiempo, sino que existe desde el principio. En efecto, la iglesia era espiritual, como espiritual era el Señor Jesús, pero se manifestó visiblemente en los últimos tiempos para llevarnos a la salvación. Esta iglesia que era espiritual se ha hecho visible en la carne de Cristo, mostrándonos con ello que si nosotros conservamos intacta esta iglesia por medio de nuestra carne, la recibiremos en el Espíritu Santo, pues nuestra carne es como la imagen del Espíritu y nadie puede gozar del modelo si ha destruido su imagen. Todo esto quiere decir, hermanos, lo siguiente, conservad con respeto vuestra carne para que así tengáis parte en el Espíritu. Y si afirmamos que la carne es la iglesia y el Espíritu es Cristo, ello significa que quien deshonra la carne deshonra la iglesia. Y este tal no será tampoco partícipe de aquel Espíritu que es el mismo Cristo. Con la ayuda del Espíritu Santo, esta carne puede, por tanto, llegar a gozar de aquella incorruptibilidad y de aquella vida que es tan sublime que nadie puede explicar ni escribir, pero que Dios ha preparado para sus elegidos. Responsorio Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, enmendad vuestra conducta y vuestras acciones y habitaré con vosotros en este lugar. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Purificad, pecadores, vuestras manos, lavad vuestros corazones y habitaré con vosotros en este lugar. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó, El reino de Dios no vendrá espectacularmente ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos, Llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Anuncia, Señor, la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irá delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Anuncia, Señor, la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados. Preces, invoquemos a Dios de quien viene la salvación para su pueblo diciendo, Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. bendito sea, Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque en tu gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Tú que en Cristo renovaste al hombre creado a imagen tuya, haz que reproduzcamos la imagen de tu Hijo. Derrama en nuestros corazones lastimados por el odio y la envidia tu espíritu de amor. Concede hoy trabajo a quienes lo buscan, pan a los hambrientos, alegría a los tristes, a todo la gracia y la salvación. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, por esto nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Concédenos, Señor, acoger siempre el anuncio de la salvación para que, libre de temor, arrancados de la mano de los enemigos, te sirvamos con santidad y justicia todos nuestros días. por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.